Con su estilo directo, el Papa Francisco hace llegar sus palabras a millones de personas, incluidos los niños. Desde sus mensajes en las audiencias generales, hasta sus 77 cumpleaños, sabe cómo transmitir y conectar con los más pequeños. Para aquellos que no pueden viajar a Roma y verlo de cerca, han lanzado esta aplicación que lleva su mensaje a todos. Desarrollada por Master New Media, The Pope Francis Comics permite jugar y rezar. La aplicación incluye juegos para colorear, cómics e incluso algunos mensajes del Papa, tweets y homilías para estudiar. A partir de ahora, los niños también podrán seguir la petición que el Papa hace de que recen por él. Por ahora, solo está disponible en inglés y alemán y se puede descargar a través de iTunes por unos dos euros y medio.